Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar acerca de otitis media con efusión. Esta es una patología en la que existe presencia de fluido en el oído medio sin signos o síntomas de infección aguda. Se va a dar en el 90% de niños entre los dos meses y los 12 años. Va a persistir a los tres meses en 25% de niños no tratados y en el 10% de los tratados de una otitis media aguda. Dentro de los factores de riesgo, los intrínsecos que va a ser más frecuente en los niños. En el sexo es más frecuente en el sexo masculino, un 61.2%, bajo peso al nacer, prematuridad, raza, lactancia, reflujo gastroesofágico. También van a haber factores genéticos e inmunes. Y dentro de los factores extrínsecos también van a estar las condiciones socioeconómicas que va a ser más frecuente en niveles socioeconómicos bajos. En niños que asisten a guarderías va a ser un 25% más frecuente en climas fríos y en climas en los que hay contaminación ambiental. Dentro de la etiología están la difusión tubárica, la obstrucción nasal, los procesos alérgicos, la fisura palatina, que va a producir una obstrucción funcional persistente. Las malformaciones craniofaciales, los traumatismos, las patologías inmunes, enfermedades neoplásicas de nasofaringe, enfermedades degenerativas, trastornos metabólicos, factores idiopáticos y déficit de surfactante. En la difusión tubárica, esta se puede dar con una permeabilidad normal como una trompa patulosa o semipatulosa en la que va a haber un aumento de la complianza. Y también se puede dar con una obstrucción funcional. Por ejemplo, el cartílago tubárico va a ser menor en la trompa de obstáculo de niños que en adultos y es menos rígido por lo que se va a dificultar la apertura de la luz con la contracción del tensor del velo y del paladar. Además, por la diferencia en el ángulo de inserción del músculo en el cartílago, se va a dar una presión negativa en el oído medio persistentemente alta que se va a asociar a telectasia de la membrana timpánica. También puede ser secundaria a una obstrucción mecánica que puede ser intrínseca. Dentro de la más frecuente es la inflamatoria que ya puede ser por infección o por alergia y va a estar la obstrucción mecánica extrínseca que se da por un aumento de la presión extramural como ocurre en el decúbito zumpino, tumores o adenoides. Y en la microbiología se ha visto que en algunos casos pueden haber algunos secreción estéril y en otros casos pueden intervenir algunos microorganismos como la moraxela catarralis, el streptococcus neumoni, la pseudomonas, el staphylococcus aureus. Y el diagnóstico lo vamos a establecer mediante una anamnesis adecuada en la cual el paciente, el síntoma más frecuente que va a referir va a ser una hipoacusia la cual es fluctuante. A la otoscopía podemos observar una membrana timpánica íntegra con un líquido retrotimpánico. También pueden haber niveles hidroaéreos y la otoscopía neumática que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 80%. También nos podemos guiar por la otomicroscopía. Aquí podemos ver otitis media acerosa en la cual va a haber una membrana timpánica íntegra con el líquido retrotimpánico. Y los niveles hidroaéreos también se puede desarrollar una retracción timpánica. Y aquí podemos observar una otoscopía neumática. Gracias. 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 timpánica conserva su semitransparencia. La pérdida auditiva es de 17 decibeles y va a ser mayor de 25 decibeles cuando hay cambios de coloración. Algunos pacientes van a referir sensación de plenitud oral, otalgia, acúfenos e incluso pueden referir vértigo. Y en la audiometría, estos pacientes van a presentar hipoacusias conductivas, pero estos también pueden presentar hipoacusias neurosensoriales por el aumento de la tensión y rigidez de la membrana de la ventana redonda. Y es, por lo tanto, reversible con la resolución de la ecusión. Vamos a tener en el timpanograma una curva B, la cual va a ser plana, no va a haber una complianza. Y esta va a estar relacionada en otitis medias, en colesterol, motoflerosis incipiente y exceso de cerumen o líquido. En tratamiento, dentro de los objetivos están mejorar la audición, evitar la progresión de la enfermedad y prevenir episodios recurrentes. Dentro de las complicaciones graves que puede presentar esta patología son atelectasias, destrucción ocicular, perforación de la membrana timpánica o aparición de colestiatomas. El tratamiento médico puede ser con antibióticos. El 80% de estos pacientes van a tener resolución espontánea. Debemos hacer seguimientos cada 3 a 6 meses. Y dentro de los factores que podemos observar a una menor probabilidad de resolución espontánea son el inicio de la otitis media efusiva en otoño o en verano. Pérdidas auditivas de más de 30 decibeles en el mejor oído. Historia previa de tubos de ventilación de oídos. No tener antecedentes de adotenoidectomía. Y estos antibióticos dentro de los que se observó que tenían mayor eficacia era la moxicilina por 10 días. Y observaron la presencia de bacterias solo en un tercio de los pacientes que tenían infusión. También se dice que se pueden utilizar descongestionantes antihistamínicos que puedan mejorar la sintomatología del paciente aunque no se ha visto que tengan eficacia. Y también podemos indicar esteroides. En el tratamiento quirúrgico se recomienda cuando fracasa el tratamiento médico y persiste la efusión tras 4 meses. También se recomiendan otitis medias efusivas bilaterales si no mejoran a los 3 meses y en unilateral tras 6 meses de tratamiento médico sin resultado adecuado. Y la adenoidectomía se recomienda en niños que han sido sometidos a miringotomía con o sin tubos de ventilación y cuya enfermedad persistente o aquellos con insuficiencia respiratoria por hipertrofia o adenoiditis crónica. Se recomienda en niños mayores de 4 años junto con la colocación de tubos de ventilación. Dentro de las complicaciones que puede presentar esta patología están la otorrea, la tinfanoesclerosis y atrofia localizada, la perforación, la formación de coles de atomas y la intrusión de los tubos de ventilación. Dentro de las indicaciones para la extracción precoz del tubo de ventilación están la presencia de un tubo de ventilación unilateral en niños de 6 o más años con el oído contralateral sano, tubos de ventilación con función tubárica normal comprobada, otorrea frecuente que no se resuelve con antibioterapia valorando los diferentes factores, tubo de ventilación rodeado de tejido de granulación que no responde a tratamiento médico. Estos suelen extruirse espontáneamente a los 6 meses y debemos hacer controles cada 3 a 4 meses. Tras la extrusión de los tubos de ventilación se debe dar un seguimiento de un año en estos pacientes. Y como conclusiones, cuando la otitis media efusiva es bilateral se sufre con mayor frecuencia patología persistente. Cuando observemos retracción en el cuadrante posterior superior de la membrana timpánica debemos sospechar en colestiatoma. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son esenciales para evitar tratamientos más agresivos en el manejo de una patología de naturaleza benigna y prevenir las secuelas anatómicas y funcionales que puedan resultar de un tratamiento incorrecto. ¡Gracias!